Tal como lo advirtieron desde las primeras horas de este viernes, docentes adheridos al sistema estatal de Durango tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en la capital del estado y la subsecretaría en la región lagunera tras la inconformidad por no recibir el pago de razonificación este 31 de octubre. No hay ningún motivo para esperar, considerando que cada año en esta quincena se recibe el pago de esa prestación, no hay ningún motivo para esperar. Hoy las escuelas están trabajando, hoy no hay suspensión, están en sus actividades de altares de muertos y esas cuestiones. Con esta medida de presión exigieron que se les pague dicha prestación a los más de 10.500 maestros de la entidad. De no ser así, amenazaron que el próximo lunes 4 de noviembre sí se suspenderán clases en más de 140 escuelas de educación básica, afectando a más de 12.000 alumnos de preescolar y primaria. Grisel Danguiano, Meganoticias.